repito, para que la IA aprenda tiene que tener ejemplo, entonces como ha dicho Luna hostia, he dicho el nombre nervido y me van a meter en la cárcel, hay que distinguir, que ha dicho pavo, no, pato y gaviota, no pato, pues voy a buscar fotos de pato, cuanta más mejor, yo lo voy a hacer con 5 y ahora tenéis que daros mucha prisa porque no sé si os va a dar tiempo es que no os va a dar tiempo, pero bueno el problema es tener la foto o mira, vamos a hacer una cosa conjunto de imágenes preparadas para entrenar IA a ver si podemos tener una va, pero esto no que va, venga, 5 patos venga, guardar imágenes como, tengo que explicar como se guardan, no, no lo voy a guardar en el escritorio, no, en C 24, 25 Montestín no, investigue y descubre venga, nueva carpeta pato pato un pato esta no me vale ¿por qué no me vale esta? ¿eh? no te escucho es que es eso claro ¿qué? David si está aburrido mira el vídeo después un pato dos patos tres patos guardar imágenes nada mira esta imagen no sé si me vale porque es formato web tiene que ser imágenes JPG tres imágenes venga, otro pato este ¿qué te pasa? no otro pato venga, ya tengo cinco patos y gaviota no son no van a ser difíciles de distinguir a que no no creo que a la IA le cueste mucho si queréis buscar otros animales me mola me da igual ¿vale? animales que si queréis buscar fotos mías y de un cerdo tampoco me importa ¿vale? pato y ahora creo otra carpeta que se llame gaviota y guardo ahí las cinco gaviotas una gaviota las gaviotas son elegantes ¿no? ¿por qué? el macho que es el que está poniendo la misma ¿ah? ¿tú sabes distinguir? más o menos es el macho si tiene el pico esa otra cosa que podíamos hacer descargar fotos de gaviotas macho y hembra ¿estaban esperándola? no no creo que sí porque se ha ido a la mitad se ha ido vale vale asegúrate sí sí que el que va a la cárcel soy yo a ti te da igual pero a mí no ahora la página se llama mirarme ahora un momento esto voy a tardar ya un minuto al final lo más lo que hay que hacer es lo que se tarda menos lo más trabajoso es buscar la foto pero una vez que que te metes en la página esta el learningml.org le das el learningml básico le dice lo que quiere hacer imágenes le dice le dice le voy a poner un nombre ¿no? si me deja le voy a poner ¿qué ha pasado aquí? se ha quedado esto tonto ¿no? oh oh mira me da error en un derroche de imaginación no me ha cargado me ha dado error reconocer imágenes mira mirarme añadiendo la clase de imágenes pato yo creo primero las dos clases de imágenes gaviota y ahora mirarme mirarme me va a tardar menos añadir imágenes estoy en gaviota hago así mira selecciono todo y le doy a abrir ¿vale? y ahora me voy a pato le doy a añadir imágenes y me voy a la carpeta pato tenéis que saber dónde tenéis la foto ¿vale? y ahora si yo le doy a aprender él coge la foto y hace cosas que yo no tengo que saber lo que hace él hace sus cosas que él tiene que hacer entrenar este sistema va a tardar muy poco porque son 10 fotos ahora una vez que está entrenado ya aprendió ahora le tengo que poner una foto pero mola mucho cuando tengáis los portátiles los portátiles le tienen cámara y una cosa que podéis hacer con la cámara es esta ¿a qué me parezco más yo? ¿a un pato o una gaviota? ¿qué creéis que va a dar? esto ¿a qué me parezco yo? imagen de prueba mira pato 74% gaviota 26% esto da porcentaje no dice lo que es dice ahora si yo le meto una imagen si yo le meto una imagen que ya tengo guardada de un pato ¿qué me va a decir que es? pues mira no es 100% porque mezcla ¿vale? y si yo cojo una imagen de una gaviota ¿qué me va a decir que es? una gaviota ahora bien siempre que tú haces este experimento tienes que tener datos de prueba es decir bajarse una foto más para probar ¿vale? voy a hacer una cosa muy rara que es poner a la B gaviota y pato juntos a ver si hay alguna foto mira gaviota posando junto a pato ¿qué creéis que va a decir? se va a volver loca ¿cómo? el pato el pato ¿tú crees? oh 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 como es del Madrid él lo sabe oh oh que chulo el tío todo esto está grabado en el vídeo David como salga mal vamos a poner una foto tuya en el vídeo espérate que no se ha guardado la foto espérate no se ha guardado bien no me deja guardarla hacer captura de pantalla no, de esto no venga vamos a pasar la foto esa está en descarga espérate venga que apostáis venga que apostamos que apostamos venga pato ¿no? pues mira gaviota 50,18 pato 41 no he sentido